La vida es la vida, la vida es la vida Cuando caminemos, me corrisas en su vida Cuando caminemos, me corrisas en su vida En el mes de la noche, la vida es la vida En el mes de la noche, la vida es la vida En el mes de la noche, la vida es la vida En el mes de la noche, la vida es la vida En el mes de la noche, la vida es la vida En el mes de la noche, la vida es la vida En el mes de la noche, la vida es la vida En el mes de la noche, la vida es la vida En el mes de la noche, la vida es la vida Gracias por ver el video.